Keith Richards, Main Offender, el disco que nos cambió la vida, el disco de Keith Richards que lo trajo por primera vez a Argentina y que ya sabemos, posteriormente provocó que los Stones giren por suelo argentino, por suelo sudamericano, por suelo mexicano. Main Offender de Keith Richards, publicado en octubre de 1992, provocó nada más y nada menos, reitero, que en 7 de noviembre del 92 Keith pisara suelo argentino y tocara en la cancha de Vélez Sarfiel junto a los Expensive Wynos, en Buenos Aires, Argentina, por supuesto, me estoy refiriendo. Esta es bien difícil porque es la primera edición en vinilo. En 1992, cuando el vinilo prácticamente había desaparecido, arrasado, tapado por el CD en todas partes del mundo y ya casi no se publicaba en vinilo, estaban desapareciendo lentamente la fabricación y las fábricas de LPs. Esta, la primera edición entonces de 1992, bastante difícil de conseguir. Más adelante, muchos años más adelante, 2019, se reeditó en LP. Igual, sin bonus track, idéntica, se reeditó en LP. Vamos a ver un poco. Así es el sobre interno del LP. Acá atrás están todos los créditos de este Main Offender. Obviamente el triple 9, Wicked, As It Seems, Aileen, Words of Wonder, Yap Yap, Body Talks, Hating When You Live, Running Too Deep, Will But You Want y Demon. De estas 10 canciones, 9 interpretó Keith Richards en el show de Argentina. Salvo Words of Wonder, las otras 9 fueron interpretadas en ese concierto legendario. Vemos los créditos, obviamente habla de la participación de Joe Blaney, de lo que fue la grabación. Obviamente Jane Rose, en lo que es la dirección, siendo la manager y dirigiendo una buena cantidad de cuestiones. Grabado en Nueva York y en San Rafael, California y mezclado allí en Hit Factory en Nueva York. Bueno, de este lado está Letra Más Pequeña, quienes participaron obviamente en cada una de las canciones. ¿Qué más podemos mostrar de este Main Offender? Se desprendieron simples, obviamente. Wicked, As It Seems, que tiene a Words of Wonder. Esto es en CD, por supuesto, ¿no? Tiene esas dos canciones, Words of Wonder, como la segunda, y la primera, Wicked, As It Seems. Y también, por supuesto, Aileen. Aileen, que esta es la portada de este CD, Digipack, y que atrás tiene Gimme Shelter y Wicked, As It Seems y How I Wish en vivo. Y que tiene el agregado de Key to the Highway, nada más y nada menos. Key to the Highway, ¿dónde está? En la edición japonesa de Main Offender. Como es habitual, los japoneses siempre tienen un bonus track en sus canciones. Así que, aparte de las diez tradicionales del Main Offender, no lo voy a mostrar porque seguramente no se va a ver, pero la canción número once dice canción adicional únicamente para Japón, y es Key to the Highway, la canción que también figura en el álbum de Johnny Johnson, Johnny B. Bad. Primera edición en CD de Main Offender, el que muchos conseguimos luego de que nos volara la cabeza, nos cambiara la vida, y que encima veamos ese show en Argentina siendo tan jovencitos. Y más adelante empezaron las diferentes reediciones en CD de Main Offender. Vean esta, pues bastante rara, si comparamos atrás, ahí pueden hacer un stop en el video y verlo bien. Comenzaron diferentes ediciones justamente en CD a salir, como la japonesa que mostré recién, como esta también. Y además, los viejos y queridos, amados cassettes. En este caso, por ejemplo, cassettes norteamericanos y el cassette argentino. Vamos a tomar el argentino como es habitual, acá hablamos de los Rolling Stones en español, pero no hace falta que lo diga, ya se habrán dado cuenta. Títulos en español, el vinilo, es bueno aclarar, no salió en Argentina. Yo creo que el último vinilo relacionado a los Stones, si no me falla la memoria, yo creo que fue Flashpoint, relacionado a Stones, reitero, que salió con el título original, Flashpoint, y adentro tenía los títulos en español. Bueno, acá, Main Offender, vamos a leer, bueno, 999, obvio, aunque parezca perverso, eilín, palabras maravillosas y yap yap, todo esto en el lado 1. En el lado 2, el lenguaje del cuerpo, odio cuando te vas yendo demasiado profundo, querés pero no lo harás y demonio, o sea timón. Con eso, entonces, las 10 canciones del hermoso cassette argentino de Main Offender. Creo que no, ya mostré este, ya mostré este. Hace poquito, se publicó como Record Store Day, justamente, la canción Wicked At It Seems y Gimme Shelter en vivo, obviamente interpretado por Keith Richards. Esa canción, Gimme Shelter, es extraída del, justamente, Town & Country Club, allí en Londres, material que tendrá la reedición por los 30 años, justamente, de Main Offender. Edición original y reedición en vinilo de 2019. A algunos les encanta ver los vinilos, me dicen, nunca mostrar los vinilos, me han dicho en alguno de los comentarios, bueno, vinilo, Main Offender. Ahí está, Main Offender. Esta es la primera edición, bien difícil de conseguir. Y la segunda, mismo insert, todo igual. Vinilo pesado de 180 gramos y cambio de la etiqueta, negra en este caso, y los títulos en inglés todos correspondientes. Un disco fantástico, un disco que idearon en un momento Keith y Steve Jordan, después de que terminara la extensísima gira del Urban Jungle Tour en el 89-90, después de que en el 91 grabaran esos videos para Flashpoint, Sex Drive y High Wire, bueno, ahí se puso en campaña a Mick Jagger con su álbum en solitario, lo que fue el grandísimo Wondering Spirit, también Ronnie, también Bill, que en realidad ya se estaba yendo del grupo, también Charlie y Keith, publicó este fantástico disco que, si no está a la par de Talk is Cheap, es mejor. Por lo menos creo que yo que están en el mismo escalón. Incluso algunos, por supuesto, lo prefieren por sobre Talk is Cheap. Un disco increíble. Nos cambió la vida. ¿Por qué? A los afortunados que tuvimos la suerte de verlo allí en vivo, en noviembre del 92, impactante. A los que no tuvieron la suerte o que nacieron más adelante o por distintas circunstancias, si lo escuchaste, seguro los riffs de este disco, potentes como Will But You Want o Running Too Deep, te pegaron bien acá. A Aileen, lo escuchaste en la radio, lo escuchaste en algún boliche, en algún lado. Y la belleza de Words of Wonder o Hating When You Live, que sigue siendo, por ejemplo, en Spotify la canción más escuchada de Keith Richards, seguro te llegaron al corazón. Gracias por ver estos videos. Te podés suscribir, podés dejarme un comentario, podés compartir todos estos videos, este video, si te gusta este tipo de contenidos, que hablamos exclusivamente de los Rolling Stones. Así que, muchas gracias. Suscribite. Mi nombre es César Versailles. El Instagram y el Facebook es César Versailles también. Hasta la próxima.